Ahí está el agradecimiento de parte de la familia Acuña Bonito A ver padrino, que cosita quieres dedicar con placer a tus ahijados Eso, que dice el padrino, a ver Bonito Vals, vamos a dedicar este bonito Vals Un cariño de parte de Luz y Vida Dice Y esto es para ti Para que sigan tus armas Y esta noche Que viva la alegría Que vivan los novios Que disfruta de Manuel Como nunca Como nunca Para la señora Mariela Que disfruta de vos Que disfruta de vos Es alegría, alegría, padrino Es el imbécil, cabrero Con el temimiento, padrino Y el abrazo, y el beso ¡Los aplausos fuertes! ¡Los aplausos a ver! ¡Vamos con lo que falta! Lo que falta son los botitos de recuerdo Los vamos a tomar los botitos Con los padrinos de sorpresa Ahí está el señor Guillermo y señora ¡Vamos padrino! ¡Hay que sobreír! ¡Hay que sobreír, madrina! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Un hermoso fotito! ¡A ver con los padrinos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias a los padrinos de sorpresa! ¡Eso y esa! ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Vamos a invitar también a los padrinos de... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!